¿Qué es la fe cristiana? Son políticos, son políticos, increíble. Es decir, estamos hechos para vivir en la polis, en la comunidad, en la familia. Hay gente que tiene vocación de anacoreta, sí, sí, en la vida de la iglesia, también en la vida de otras espiritualidades, pero la regla general nuestra es vivir en comunidad. Y por eso existen las ciudades, que quizás hay que hacerlas mejor, por eso existen las familias, tal vez el hombre está hecho para la familia, el hombre y la mujer están hechos para vivir en familia. Pero eso implica muchas cosas, no solamente esa realidad, sino que también la realidad de comprender, aceptar y amar a los otros como son. Esto se puede dar en el ámbito de la familia, en el ámbito de la junta vecino, en el ámbito de un partido político, en el ámbito de una comunidad religiosa, en el ámbito de una nación. Y el análisis de lo que nos está sucediendo, por desgracia, muchas veces no es eso. Doy dos ejemplos que para mí son muy fuertes. A raíz de la legislación que permite sacar un porcentaje de las pensiones, de la plata que cada uno solo tiene guardada para su jubilación, surgió el tema de la cantidad de pensiones de alimentos que no se pagan en Chile. Y se llegó a cifras que doscientas y tantas mil, trescientas y tantas mil. Significa, de alguna manera, que ahí hubo algo, podríamos decir sin juzgar a nadie, dejó de haberlo y me olvidé. Yo creo que todos quedamos inquietos con esas cifras. Un país de dieciocho millones de habitantes, en que hay medio millón, quizás cuánto, que no entregan a sus hijos lo necesario para alimentarse, y no se hacen cargo de esa familia por la razón que sea y que nadie va a juzgar, cada uno tiene su... Pero es una cosa que implica falta de dedicación a los demás y falta de cumplimiento de los propios deberes. Y tiene que ver con esta incapacidad de vivir en comunidad. Y en otro caso, acabamos de sacar en estos días una declaración sobre la Araucanía. ¿Qué hay ahí? Intolerancia, incapacidad de comprenderse, incapacidad de alguna vez quizás de diálogo. ¿Quién tiene más culpa? ¿Quién tiene menos? Ah, muy difícil decirlo. En las cosas de los hombres, juzgar es muy difícil. Pero todos sabemos una cosa, que el camino de solucionar los problemas de la familia, de una comunidad, de una junta vecino, de una nación, de un partido, de una comunidad religiosa, lo que sea, pasa por el diálogo. Y el diálogo requiere un ejercicio interior de tolerancia, de comprensión hacia el otro y de aceptar en él todo aquello que no sea ofensa de Dios. Todo lo que forma parte de nuestra vida, que es parte también de lo que es normal, propio de una persona, tiene que ser aceptado y amado. Pasa en un matrimonio, pasa en familia, entre los hijos. Y en Chile hay mucha intolerancia. ¿En qué se nota? La manera de tratarnos. Hay intolerancia verbal, que significa dureza en las palabras, de una manera algunas veces muy fuerte, y que implica rabias interiores sacadas en el momento inoportuno, incapacidad casi total de comprender que hay gente que tiene otras visiones, otras razones. Y hay también intolerancia física. Lo vimos el año pasado, en la violencia que se desató. Lo hemos visto este año, ahora en la Araucanía. Hemos visto cómo empieza un proceso que nos puede llevar a situaciones muy graves. Por ejemplo, que empiece a haber choque ya entre facciones contrarias en localidades, en pueblos, que llegan a las vías de hecho, o sea, a la violencia. Una idea importante. Siempre hay que mantener la unidad. La unidad es un bien. Chile, por ejemplo, es uno. Siempre lo fue. Los intentos, como sabemos, de hacer un federalismo en Chile nunca resultaron. Entonces, perfectamente posible, hablando de este tema de la comunidad, la comunidad nacional, el ser nacional, el ser de Chile, desde la unidad construir las distintas multiplicidades que hay, culturales, etc. Desde la unidad de un Estado, nación, de una nación que se llama Chile, que tiene una sola bandera, que todos somos iguales según nuestras normas, que hay que luchar para que seamos verdaderamente iguales, ahí distinguir aquellas cosas verdaderas que son diversas, y aceptarla y comprenderla, y si es necesario, incluso regularla en la legislación, en la ley, o incluso, como algunos países en la Constitución. Hay muchos ejemplos de países plurales que han sido capaces de aceptar esa pluralidad dentro de la unidad, y son una nación con una multiculturalidad, como diría se dice, perfectamente posible eso. O sea que el hecho de que somos comunidad, y que estamos hechos para la comunidad, tiene muchas consecuencias. Una de ellas, comprender a los demás, aceptar a los demás, amar a los demás como son, y no tratar nunca mal a nadie, siguiendo las reglas que hoy hay gente, no hacer a otros lo que a uno no le gusta que hicieran a uno.